hola hola amiguitos bienvenidos a un vídeo más acá a nuestro canal de jackie blogs bueno pues de qué se va a tratar este vídeo mi lindísima jessy bueno este vídeo se va a tratar vamos a jugar bachillerato stop bueno como ustedes pueden ver aquí ya lo hicimos ya lo hicimos más allá pusimos lo que es letra nombre apellido para no tardarnos tanto fruta país cosa animal y obviamente el total vamos a ver cómo quedamos y creerán que quedaremos empate o habrá un gane y que va a recibir la que va a ganar y quien va a perder va a pasar una penitencia un reto eso bueno pues si comenzamos entre todos uno letra bachillerato stop bachillerato stop pues quedamos empates vaya primero bueno pues una letra a jessy yo puse andrea yo puse ana bueno pues que es después de lo que vamos a enseñar con el apellido amador anzora menos mal no puse 10 color amarillo amarilla y 50 entonces fruta anona 5 país alemania alemania 5 cosas anillo arco si a no diabas animal ardilla araña a menos mal entonces sacamos un total de 10 20 30 40 45 55 yo saqué 10 20 30 40 55 también yo igual vamos un empate gente no miren mi letra que hermoso se mira a ver bueno pues vamos con siete letras o tú la pondrá que así que vamos con la letra ustedes se van a fijar en el vídeo que no nos estamos viendo y pues si jessica me ve a mí o yo a ella nos avisa vaya con la es que vayamos mejor así en orden de la a hasta la z vamos con la b bachera te stop bachera te stop baya nombre beatriz blanca 10 apellido 0 bonilla 10 color blue blanco 10 fruta banano banano 5 país no no a la a la no s va con la v buena cosa pan con bruce a một vía익 uh 숙 crafts YES WHAT ANIMAL BURRÓ 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 Sígeno rlts 20 45 50 Bueno pues Vamos con la letra C Jessica Con la letra C te quedas ahí No, esperate Ah, no, yo le dije rápido El color Fruta, fruta, fruta Fruta con Futa, fruta, fruta Fruta, fruta Fruta, fruta No, mejor avanzo Pobre cosita fea País, poí, fruta Me muero Bacheratoistá Ay, no Bacheratoistá Bueno pues vamos con nombre Carlos César Diez Ha pedido Esperame, esperame, aquí me había equivocado ah no, apellido caracol soy mi chispo tío caracol cero porque le pones caracol que valor coca color celeste fruta coca país colombia animal cuna animal cucaracha un total por fin 10 10 10 listo la otra letra vamos con la letra D 10 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Hay animal conde Hay animal conde Animal conde hay Cállate que me distraes Animal conde gente Animal conde Cállate que me distraes Animal conde Nos quedamos en shock No se movió No se movió No se movió No se movió Ay sí Ay No nos vamos a tardar en todo eso Nombre Daniel Diego 10 Apellido 0 Olor Dorado Dorado 5 Fruta 0 País 0 Donesia Eso es país Gente comenta si es país Donesia Donesia Nada Vaya Animal Dedo Dedo Ano 5 Animal 5 Animal Dinosaurio Un total Un total 10 20 30 40 25 35 Vaya Hoy vamos con la letra Con la letra E Con la D 1980 Esa Con la letra He ¡Hummm! ¡Ay, Baye Gongi! ¡No sé si Baye Gongi! ¡Gosé Gongi! ¡Ay, Baye Gongi! ¿Cómo se llama? ¡Ay, no se llama! ¡Bachillerato Stop! ¡Bachillerato Stop! ¡Dale! ¡Nombre! ¡Helena! ¡Helena! ¡5! ¡5! ¡Apellido! ¡0! ¡0 en conducta! ¿Color? ¡Erizo! ¡Color erizo! ¡Erizo! ¡Ponete 10! ¡Yo lo pongo 0! ¡Quiero ver! ¡Fruta 0! ¡0! ¿País? ¡0! ¡Ucrania! ¡Está de Ecuador, gente! ¡También! ¡Cosas! ¡Eh! ¡Se han helado! ¡El útil! ¡10! ¡Elefante! ¡Elefante! ¡5! ¡Total de 10! ¡20! ¡40! ¡15! ¡20! ¡Vaya! ¡Vamos con la F! ¡Con la F! ¡1! ¡1 S! ¡Hum! ¡1 S! ¡1 S! ¡1 S! ¡1 S! con las lalas a todos ay, puta confío ay, puta confío ay, sí, ay va a tirar tu stop va a tirar tu stop me viste creo que no me vieron lo logramos si, si, mira no, dale bueno, nombre patima fernanda diez apellido cero ferrera ferrera sí, ferrera es apellido diez color fucsia quiero ver quiero ver ay, fucsia cinco fruta fresa quiero ver ella, yo creo que la escribió fresa país cero francia diez cosa poco quiero ver poco ay, cinco animal poca diez veinte tres cinco cuarenta o cincuenta diez veinticinco vamos con la de FG con la G con la G A, B, C, D, E, F no, en este sí no vamos a poder está difícil país con gente ¿no? ¿no? vamos a ver 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 bachillerato stop nombre pero si te necesito no digas bachillerato stop Gaby Gaby Glenda apellido Guzmán cero color cero fruta cero cero garrafón animal gato 10,20,30 10,20,30 10,20,30 bueno gente vamos con la no la última vamos a hacer porque no se va a estar ya va a mostrar ese minuto H no la última vamos a poner con la letra M dos horas después dos horas después aquí voy a poner con la letra M aquí voy a poner con la letra M anima con la letra M cállate que me dejo detrás anima con la letra M voy a ver con la letra M con la letra M gente nombre manuel mario 10 apellido Marisol apellido es un nombre y Monserrat el nombre también Monserrat nombre cero cero color marrón 10 fruta mango manzana 10 país México cero bolsa mano quiero ver porque le puse 10 si es 5 vos estás haciendo trampa en los cálculos 5 animal mariposa mono 10 total de 10 20 45 45 bueno y saquemos en total gente porque aquí nos ha sacado total 10 20 30 40 55 porque aquí gente con mucho tiempo llevamos vale en total de 15 15 20 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 Celsius 네 desnortes croissime el tiempo avanza 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 a mí me guiciendo 310 pues si 10 porque solo cero te veo yo 360 y gané, miren No me pueden gastar la tienda Gente, miren qué hermosita mi letra Bueno, pues si la penitencia de la Jessica va a ser que cante una canción Pero que la cante bien, ¿querés cantar o querés bailar? No, mejor cantar, gente Para cantarte una, pues Diana Gabriel, pero cantala bien Diana Gabriel, ¿cuál? Apurate, no sé cuál No, es que a mí no me sale la voz Es que no te sale Apurate Siempre Como ya es costumbre Día a día es igual Pero quien sabe en realidad Lo que sucede entre los dos Fuera, fuera Bueno, pues si yo gané Pues yo solito me voy a consentir O que me meten unos churros y una sola Qué chistoso, cocolito Que ya nos inviten, gente Hasta aquí dejamos el video Espero les haya gustado, ¿verdad? No olviden suscribirse Darle like, comenta y comparte Nos vemos en la próxima Mi señor Maza Bye Bye